Nos trasladamos a la cultura de aquí, de la ciudad de Resistencia, porque se viene un tercer fin de semana cargado de actividades y de mucha emoción en este modo verano en el municipio capitalino. Resistencia está vibrando modo verano. Todos los resistencianos, o la mayoría, están de licencia, de vacaciones o con algunos días libres. Y qué mejor que poder disfrutar a partir de hoy, jueves, ya muchísimas actividades, como venimos trabajando durante todo el mes de enero. Hoy estamos en el barrio Barberán, estamos en la Laguna Francia, con muchísimas sorpresas, a partir de las 18.30 ya vamos a estar en el playón Barberán con toda la música tropical, vamos a estar con los Conti, vamos a estar con los Cuatro, con la Estrella y con Gerardo y los Chaque también. Vamos a estar con Chaque el Circo, vamos a estar con muchísimos inflables, con la gastronomía local, con toda la bebida regional de la ciudad de Resistencia, con muchísimas sorpresas. Y aquí en la Laguna Francia, que para quienes no conocen queda sobre Avenida Italia, vamos a estar también con inflables, con un montón de sorpresas y muchas actividades de triple impacto. Vamos a estar también con toda una línea de emprendedores ecológicos, vamos a estar con música de barro, con Lara de Agua, vamos a estar con diferentes intervenciones artísticas de diferentes disciplinas, con estos chicos que son de Updance, vamos a estar con muchos bailarines también. Vale mencionar que durante todo el mes de enero estamos trabajando con más de 200 artistas locales de diferentes disciplinas aquí en la ciudad de Resistencia. Y este sábado y domingo también un imperdible, como ya venimos trabajando en dos de los pulmones verdes más grandes y hermosos que tiene nuestra ciudad aquí, en el Parque de la Democracia, aquí en la pista de atletismo, vamos a estar tanto el sábado como el domingo con inflables, con toda la gastronomía local, con emprendedores, con bebidas artesanales y por supuesto que el sábado aquí en la pista con choque urbano y con la presencia de Viento Norte explotando y vibrando con la mejor para todos los vecinos de la ciudad. Y el domingo vamos a estar con la presencia de Los Pericos, vamos a estar también con Rodrigo Tapari, con muchísimas bandas locales también y con estos espacios de comercialización donde podemos encontrar toda la gastronomía local, todos nuestros emprendedores, bebidas artesanales y muchísimo más. Virginia, ¿desde qué horario uno puede acercarse a las familias y todos los eventos son gratuitos? Todos los eventos son sin costo, a partir de las 18.30 ya se pueden acercar. Los invitamos a todos que vayan en familias, en grupos de amigos, que puedan ir a ver todos los espectáculos sin costo que hay allí y también invitarlos que se acerquen con sus silletas, con sus mantas, con sus conservadoras, mate, estere, que vayan totalmente preparados, que van a ser unas tardes, unos sunset totalmente diferentes.